Vamos a entrevistar a Isi, utilitario del Rayo Vallecano y hablamos de venir del Real Madrid Rayo Vallecano. ¿Qué tal ha venido? Muy bien, a favor del Rayo muy bien. Nos hemos tenido ahí un poquito. Pero al final no ha habido suerte. ¿Cuándo empezaste a hacer utilidad? En el año 1989. ¿Estuviste en algún otro equipo? Nada más que la experiencia de la de... Venga, gracias. ¿Cuál se ha jugado con el que me fue? Vamos, corre. Lo que me llevaba era con Villafrosa Hernández, jugador francés que estuvo en el Rayo Vallecano de Central. ¿Cómo conseguiste este trabajo? Conseguí porque el presidente que salió en la época esa, en el año 1989, era amigo mío y me metió a mi rutillero. Salió de presidente él y me metió a mi rutillero. ¿En qué consiste el trabajo? ¿En qué consiste el trabajo? Claro, el trabajo consiste en preparar la camiseta a los jugadores, limpiarles las botas, que no les falte de nada a los niños. ¿Cuál es el mejor recuerdo del Rayo? ¿Cuál es el mejor recuerdo del Rayo? El mejor recuerdo del Rayo, pues el primer año que accedimos a la Primera División y el año de la UEFA también. Son los buenos recuerdos que tiene el Rayo. ¿Cuál es el mejor recuerdo del Rayo? ¿Cuál es el mejor recuerdo del Rayo? ¿Cuál es el mejor recuerdo del Rayo? Bastante. Rusia, Francia, Checo, Alemania, Holanda, Noruega y Bélgica. No hay que informar que está ahí. Tampoco estoy de nuevo, no me acuerdo mucho, tampoco. ¿Ahora? Bueno, si no está bien. ¿Adiós, chau? Adiós, chau.